Esta noche, un solitario Miguel Ángel Osorio Chong confirmó que sale de la coordinación de los senadores y del grupo parlamentario del PRI. Yo, aferrarme a un espacio en el que, pues, hay un dirigente que está herido, que quiere revancha, que quiere lastimar a sus adversarios, pues no voy a permitir entrar en ese proceso. Entonces, hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones, no puedo estar porque yo no voy a obedecer instrucciones para votar como le conviene en sus acuerdos a Alejandro Moreno. Entonces, no renuncio a mi militancia, pero por supuesto que no estaré en este grupo parlamentario. Solo, solo, Osorio Chong en la conferencia. Ahí responsabilizó a Alejandro Moreno, el líder del PRI, de fraguar un golpe ilegal para removerlo. Como saben, vino Alejandro Moreno aquí a conducir su acción, cuando por la mañana dijo en un noticiero que no tenía nada que ver. Vino él y dos de sus fieles colaboradores a ver que no se le saliera nada. Traían un guión perfectamente estructurado, pero bueno, no le salió como exactamente ellos querían. En la reunión extraordinaria que fue convocada anoche, se lo contamos de manera sorpresiva, estuvieron 12 de los 13 senadores, la mayoría afines al dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Pero los cercanos a Osorio Chong, Claudia Ruiz Macié, Novia Mayorga y Rubiel Ávila salieron, pues parecían molestos antes de concluyer esta sesión. El ahora ex coordinador adelantó que no ha platicado con nadie de su bancada y que estará del lado de los mexicanos. Yo les digo que lo que tengo hoy decidido apenas, no he platicado con nadie, con ningún grupo parlamentario, absolutamente con ninguno. Tomaré decisiones más adelante. Al final, no necesariamente hay que estar en un grupo parlamentario. Como senador, habré que estar del lado de lo que le conviene a las y a los mexicanos. ¡Gracias!